Vamos al meollo del asunto, directamente, dice el juez imputa a Joaquín Goyache, rector de la Cobrutense, por el caso Begoña Gómez. Tenemos al otro lado de Sky a María Montero, redactora del Cierre Digital. Buenas noches María, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Pues un día trepidante para los que informamos y para los ciudadanos. ¿Quién nos iba a decir el viernes que estuvimos en los juzgados que, bueno, Barrabés iba a ser imputado, que Goyache iba a ser imputado y que Pedro Sánchez iba a tener que declarar? Bueno, realmente el juez peinado está siendo muy valiente y muy escrupuloso a la hora de seguir paso por paso esta instrucción judicial. Por otra parte, las acusaciones populares han estado muy hábiles, como nos ha llegado a tu programa ese escrito de petición al juez para citar como testigo a Pedro Sánchez y el juez pues lo ha concedido. Pero claro, todo tiene su lógica y no es ninguna guerra política como trata de hacernos creer la izquierda. Es que realmente la ley de enjuiciamiento criminal establece este tipo de procedimiento. Es decir, si tenemos dos vicerrectores de la Complutense que señalan directamente al rector Goyache en sus declaraciones de viernes pasado, del 19 de julio, como, bueno, es que me llamó el rector y me dijo que había que hacer una cátedra para Begoña Gómez. Entonces, lógicamente el juez y de igual forma las acusaciones populares lo habrán considerado, ahí ya que citará al rector en calidad de investigado para que aclare esta situación profesal que el juez acaba de imponerle y tiene ya que ir acompañado a abogados. O sea, que esto ya son palabras mayores para el propio rector de la universidad. Por otra parte, tenemos a Barrabes que ha cedido a muchísimas licitaciones públicas en los últimos años y eso sí que es un trabajo ingente de qué contratos exactamente habría que revisar para seguir ahondando en ese presunto tráfico de influencias. Yo creo que este juez está decidido a todo y aunque la Fiscalía trate de impedir la declaración de Pedro Sánchez, no va a ser posible y además la ley de ajustamiento criminal establece que hasta que mientras él es citado y tiene que comparecer obligatoriamente, después puede acogerse a su derecho de declarar a ser esposo de Begoña Gómez por un tema que se llama dispensa, la ley de ajustamiento criminal. Pero por otra parte, si esto lo iba a contestar a cualquier pregunta que no esté relacionada con su mujer, como los presuntos vínculos con Barrabes que estuvo en la Moncloa y en este caso ya con la propia universidad complutense y a ver si salen más cosas a la luz. Porque claro, yo creo que los dos vicerrectores del viernes serán figuras claves para empezar a destapar esta madeja y seguir colocando piezas del público y el juez ha tenido una habilidad increíble, una rapidez enorme también para rápidamente seguir citando a las personas que tienen que contar la verdad. Y en este caso pues tenemos a un presidente de gobierno que yo creo que nunca se hubiera pensado en esta situación, que la estrategia profesional de Begoña Gómez hasta ahora de defensa por parte de su abogado le iba funcionando en el tema de, bueno, pues iban ganando tiempo, van haciendo las declaraciones de los testigos, a ver qué puedo decir, qué no puedo decir, si ya se están culpando entre unos y otros. Pero claro, ya hablamos de su propio marido el presidente y eso ya son palabras mayores.